La mega sequía que afecta a gran parte del territorio nacional ha dejado de ser un misterio para transformarse en una preocupación de las autoridades. En este extremo del país, la falta de precipitaciones y nieve, junto a deshielos y derretimiento de glaciares, también integra la agenda del debate y análisis de los profesionales que se dieron cita en la Universidad de Magallanes como parte del seminario sobre climatología y variabilidad climática organizado por la Dirección Meteorológica de Chile. Hay en particular una oscilación que se llama la oscilación antártica que está linkeada con el cambio climático, está linkeada con una disminución del ozono estratosférico y un aumento de los gases de efecto invernadero que están generando cambios en los patrones del viento y esos cambios en los patrones del viento necesariamente están repercutiendo en cambio en la temperatura y cambio en las precipitaciones, en zonas como por ejemplo Punta Arena, Coyaique o zonas de Aysén. Estos fenómenos propios del clima también significan especiales desafíos para investigadores y profesionales del área. Poblar de estaciones que nos permitan hacer el monitoreo o validar productos como por ejemplo los satélites que sí monitorean todo el tiempo pero no sabemos qué tan buenas son esas mediciones, entonces ahí estamos, es justamente parte de lo que venimos a mostrar ahora. En el ámbito académico y con más de 25 años de experiencia, el Laboratorio de Investigación Atmosférica de la UMAC expuso parte de su trabajo en el estudio de ozono y radiación ultravioleta. Fundamentalmente ver cuál es la calidad de la nieve, cómo se produce la nieve, la cantidad de agua, la precipitación en un proyecto de cooperación conjunto con Alemania, con el Instituto Tropos de Leibniz en Alemania. Aumento de las temperaturas, eventos extremos y sus efectos en el territorio subantártico y antártico en un oportuno encuentro para continuar prestando atención al comportamiento del clima y las respuestas y explicaciones que se puedan generar desde la ciencia.